Encontramos la casa de Barney Tía, ¿sabes qué es la casa de Barney? Wow, sobrino, vamos a verla Sí, 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 vamos a verla más cerca Tía, ahí va Barney, alcancemoslo ¿Te gustaría conocer dentro de la casa de Barney? Encontramos la casa de Peppa Pig Tía, ¿sabes qué es la casa de Peppa Pig? Wow, sobrino, vamos a tratarlo, puede ser un gormano Sí, buena idea, tía, vamos, vamos Tía, mire, ahí va Peppa Pig, lo voy a trapar ¿Quieres que siga grabando cuando atrapemos a Peppa Pig? Encontramos la tumba de la bruja Uy, prima, ¿tí estás cuenta que está la tumba de la bruja? Uy, sí, primo, y algo está saliendo de ahí Vamos a ver, vamos a decir, vamos a decir Uy, prima, parece que la tumba de la bruja está abierta Uy, prima, ¿y si la bruja se escapó? Sí, seguro ¿Tú crees que la bruja se escapó de su tumba? El ovni del parque Mónica, ¿sí te diste cuenta que hay un ovni? Sí, es el ovni que cuida el parque Uy, no, vamos a decirle que también nos cuida a nosotras ¿Qué pasa para que también nos cuidas a nosotras? Hoy nos baja para que también nos cuides a nosotras ¿Tú crees que nos va a llevar? Encontramos a Jorge el Curioso Iba caminando con mi tía y de pronto me di cuenta que en el árbol estaba Jorge el Curioso Así que le dije a mi tía que lo llamemos para tomarnos una foto ¿Quieres ver la foto que me tomé con Jorge el Curioso? El hijo de Spiderman estaba jugando con su nuevo juguete y de pronto se dio cuenta que el duende se lo quería quitar Así que el hijo de Spiderman fue corriendo a atraparlo Pero el duende desapareció Así que a lo lejos se dio cuenta que el duende le cerró la puerta Comenta si crees que el duende se llevará al hijo de Spiderman Y como saben esta señora estaba recogiendo botellas para venderlas Señora, ¿qué está haciendo? Recogiendo botellas para darle a comer a mis hijos Así que la señora nos estaba contando que tenía 10 hijos Señora, ¿ya usted ha comido algo? No, mi hijita, desde ayer no pongo nada Comenta si tú ayudarías a esta pobre señora Y como saben esta señora estaba recogiendo botellas para venderlas Señora, ¿qué está haciendo? Recogiendo botellas para darle a comer a mis hijos Así que la señora nos estaba contando que tenía 10 hijos Señora, ¿ya usted ha comido algo? No, mi hijita, desde ayer no pongo nada Comenta si tú ayudarías a esta pobre señora El hombre invisible que se mecía ¡Dios, vio a esa persona que se está metiendo! Y de pronto pasó esto ¡Dios, desapareció! Comenta si tú has visto un hombre invisible Esta chica iba asustada porque había visto muchos murciélagos Como ven, esa señora se había dado cuenta que un murciélago la había mordido Voy a tratar de ayudar a esa señora Así que la chica fue de inmediato a ayudar a la señora ¿Quieres ver la mordida que le hizo el murciélago? El duende comió toda la basura Mónica, ¿sí te diste cuenta que dentro de esa basura hay alguien? Sí, mi hijita, es el duende que le gusta estar comiendo de ahí Uy, no, Mónica, vamos a decirle que no coma porque se puede enfermar Duende, no comas la basura porque te puedes enfermar Duende, no comas la basura porque te puedes enfermar Mira, Mónica, que no le importa y se comió todo ¿Tú crees que al duende le gusta comerse todas las cosas que hay ahí? La pata de la bruja se convirtió en árbol ¿Tú crees que nos puede convertir a nosotras?